Buenas noches amigos, aquí nuevamente sacando un ratito para estar con ustedes tocando un poquito de música y despejándonos del día esta es una petición de mi amiga Iraida Calero espero que ella y su esposo David la disfruten igual que todos ustedes vamos allá Música 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 Bueno amigos ese numerito se titula Campanitas de Cristal es uno de los boleros más hermosos que hay no es porque Rafael Hernández sea puertorriqueño lo dijo Agustín Lara a él le preguntaron en una ocasión le solicitaron al gran compositor mexicano ¿Cuál era su bolero preferido? ¿Cuál era su bolero preferido? pensando que le estaban preguntando de sus boleros él contestó ¿Cuál era el mejor que existía? y él le contestó el mejor bolero que se ha escrito y él le contestó el mejor bolero que se ha escrito y él le contestó el mejor bolero que se ha escrito y lo escribió el maestro Rafael Hernández uf, viniendo de Agustín Lara un compositor como Agustín Lara eso es en buen castellano un accolade de primera pero todavía hay uno mejor en 1976 el carrillón de Big Ben tocó Campanitas de Cristal en homenaje a Rafael Hernández el Big Ben de Londres en su carrillón tocó Campanitas de Cristal eso es más que suficiente para demostrar el calibre de los trabajos que hizo Rafael Hernández trato interesante algo para comentarlo con ustedes Rafael Hernández Marín era su nombre pero sin embargo esos eran los apellidos de su mamá el papá de Rafael Hernández se llama Miguel Ángel Rosa y desconozco completamente por qué está utilizando el apellido de su mamá o por qué utilizó el apellido de su mamá así que cualquiera de los estudiosos mi amigo Jorge Dávila Manolo Rivera y cualquiera de esos que realmente le meten de lleno la música porque yo lo que hago es que rasco así un poquito por encima de la historia pero los historiadores genuinos alguien que averigüe por qué él rechazó usar el apellido los apellidos de su papá y solo de su mamá Rafael era un genio musical eso que no le quepa duda a nadie él ya a los 12 años viajaba de Aguadilla a San Juan y era otro multi instrumentista como lo era Silvia Rezach tocaba clarinete, tuba, violín you name it además del piano y la guitarra que eran sus instrumentos regulares y ya a los 14 años él estaba tocando con una orquesta la orquesta de Domingo Cruz que le decían Coccolía ya él estaba haciendo presentaciones con Coccolía nada, seguiremos hablando así de esos detallitos de nuestros ibaritos Rafael Hernández en algunas intervenciones futuras que toque otros numeritos de él porque de que hay para tocar por ahí viene silencio que no tenía una pista y se la pedí a mi amigo Freddy Bello que la preparara te digo sinceramente hay muchos números bien, bien, bien bonitos particularmente Rafael Hernández que no existe pista cuando usted busca karaoke o existe un karaoke que es de un mariachi que no es el estilo que nosotros conocemos del bolero y yo me rehuso a hacer interpretaciones en estilos diferentes, verdad y toco muchas cosas diferentes me gustan muchos géneros pero la realidad es que hay números que no están hechos para un mariachi entonces lo coge el mariachi santanero allá en México y hace su versión y Javier Solís y muy popular pero lo que hizo fue pues adaptar la canción a otro estilo que no necesariamente fue en el estilo en el que se escribió y por eso pues lamentablemente hay algunas canciones que no he podido incluir no podré incluir hasta que consiga una buena pista pero nada eso son divagaciones sobre esto que nosotros hacemos todos los días espero que lo hayan disfrutado y será hasta mañana que volvamos con otro numerito de su agrado buenas noches vamos a ver vamos a ver